Hola, soy Paloma, la madre inspirada, y hoy voy a hacer un vídeo en el cual vamos a expander la foto. Esta foto, como veis, es más o menos cuadrada, pero yo no la quiero así. Yo quiero expanderla hacia la derecha y hacia la izquierda, quiero hacerlo más grande. Para eso vamos a aprovecharnos de una herramienta, esta, la del recorte, que tiene Photoshop, y que nos va a ayudar. Es muy importante que esta casilla de aquí, según contenido, esté clicada. Si está así, no va a salirnos, así que aseguraos de ello. Y ahora ya podemos empezar a expandir la foto. Lo vamos a hacer hacia la derecha y hacia la izquierda. Cuando ya hemos decidido el recorte, le damos aquí a esta señal de OK, y Photoshop va a empezar a trabajar para nosotros. Vais a ver que el resultado va a estar bastante bien. Como veis, no ha quedado nada mal, pero nunca es perfecto. Porque aquí vemos que, bueno, se nota rápidamente que algo pasa, y aquí se han repetido mucho las zonas verdes. Bueno, pues para eso vamos a trabajar un poquito, creamos una copia, y vamos a usar el parche. El parche nos va a ayudar muchísimo, porque lo que hace es sacarnos una media de lo que queremos cambiar con lo de al lado. Por ejemplo, veis, esta parte de aquí, si la trasladamos hacia la izquierda, nos hace una media. Todo lo que veamos que a primera vista nos parece muy repetido, pues lo vamos cambiando con el parche. ¿De acuerdo? A veces hay que tomarse un poquito más de trabajo, otras menos, pero bueno, como nos gusta pasarnos un rato aquí con Photoshop, pues es cuestión de ir probando. Y acordaos, no hay que pasarse horas y horas, porque la perfección es muy difícil alcanzarla. Pero bueno, si podemos conseguir algo parecido, pues genial. Os voy a dar otro consejo que yo suelo hacer, y es que yo creo una capa, y ahora me voy y uso el pincel en modo trama, y a las zonas así que se han duplicado, que son muy evidentes, pues le doy un toquecito. Lo ponemos en trama, ya está puesto, y con Alt cojo una parte, y voy, por ejemplo, este color, pues le voy dando así un pelín para que no se note tanto. Aquí lo voy a oscurecer, por ejemplo, vamos haciéndolo así. De manera que me queda un pelín más, bueno, más natural, ya es cuestión de qué vais a hacer con esta foto. ¿De acuerdo? Y si veo que me he pasado, pues bajo la opacidad. Ya sabéis que si la quitamos queda igual, y ya lo vemos. Bueno, espero que os ha resultado útil. Acordaos, aquí está la herramienta de recorte, y la movéis hacia donde queréis, y lo más importante es que esta casilla, según contenido, está con este simbolito de haberla clicado. ¿De acuerdo? Bueno, pues si os ha gustado, abonaros a mi canal de La Madre Inspirada en YouTube. ¡Hasta la próxima!